Nos encontramos en el Tejadito, estamos realizando una actividad por el Día del Amigo. Contamos con un montón de cosas para los jóvenes y para los niños, porque es un día especial, un día donde te juntás con tus amigos. Entonces nosotros quisimos realizar actividades para que ellos puedan disfrutar la tarde. Ayer la pasé re bien, estuvo muy buena todo esto. Verlo le pone onda para que los chicos podamos tener actividades para hacer, para reunirnos y compartir. Está buenísimo, se sumó mucha gente y es algo que supongo que es bueno para poder compartir el Día del Amigo entre todos. El Día de la Amistad no puede haber sido en otro lugar que sea este. Le den espacio a Artistas Emergentes, le den espacio a la gente a que venga a pasar un lindo día, eso me gusta mucho. Estamos muy contentos y los esperamos, las puertas siempre están abiertas. En Marlos Centro, Tejadito y Parque San Martín, para lo que necesiten, nos encontramos de 9 de la mañana a 8 de la noche.